Música Bienvenidos a un video nuevo Estamos aquí en Arcas, que es un centro de conservación Estamos aquí con Fernando Martínez Y realmente este video lo vamos a hacer Para aclarar ciertos aspectos que hemos visto Aquí en Youtube, en todas las redes sociales Cuando hay que hacer un video hay que estar informado Cuando a mi algo me molesta o algo no me gusta Lo digo, pero cuando algo me molesta Y no es la realidad Pues lo voy a tratar de aclarar, así que bienvenidos a este video Fernando, algo que decir, bienvenidos a Arcas Bienvenidos a Arcas ustedes Bienvenidos, la idea es que ustedes conozcan Y vean la realidad de nuestro trabajo Y lo pueden exponer en las redes sociales Y poder tener todo claro de lo que es Lo que ustedes están visitando el día de hoy Vamos allá, lo mejor está en Arcas Y vamos a develar la verdad de este centro Así que, ¿hacen un trabajo muy bueno? Sí, así es, ya lo comprobamos, ya lo platicamos Vamos, vamos a verlo Ahorita estamos en Arcas Que es un centro de conservación Está aquí ubicado a las orillas del lago Petén Itzá Pero Hoy vamos a desmentir Yo hace unos días Vi un video Aquí en el sitio donde estaban hablando Cosas que a mi parecer no eran así Porque cuando yo grabo un video al menos Yo me informo del lugar Y igual estaba platicando con la gente de aquí Porque me molesta además Que vengan a hablar cosas que no son Más si es una persona extranjera Yo no tengo nada en contra de ellos Es algo positivo lo que hacen De promover el turismo Pero hay que hablar con la verdad Y con datos Mi nombre es Fernando Martínez Soy médico veterinario Soy el director del centro de rescate De aquí en Arcas Petén Y soy el encargado de dirigir y coordinar Todas las actividades de rehabilitación médicas Y también la estancia de los animales Aquí en el centro de educación La idea es que aquí en el centro de educación Los animales tengan un espacio adecuado Para la especie Por eso ustedes van a ver recintos grandes Para los felinos Recintos grandes para las aves Donde pueden volar Y evitar en lo mayor posible El estrés de los animales En Guatemala sufrimos de un mal Y de un bien Del bien es que Tenemos una biodiversidad Muy grande Tenemos una fauna y flora extensas Pero el problema Es que eso suscita El tráfico ilegal de animales Hay gente a la que le gusta Tener animales exóticos en sus hogares Lo cual es prohibido por la ley Y muchos O si no es que todos los animales Que están aquí Han sido parte de eso El tráfico animal Animales que estaban domesticados Animales que estaban en las casas Y terminaron aquí En un centro de conservación El problema Es que Algunos O muchos de los animales Que vienen Ya no pueden ser reinsertados A su hábitat natural ¿Por qué? Porque nunca han vivido En su hábitat natural Entonces Es como salir a la calle Si yo nunca hubiera salido a la calle No sabría que hacer Bienvenidos a Al Sevio El centro de la biodiversidad de Arcas La parte que ustedes conocieron hoy De Arcas Es la parte educativa La parte donde se encuentran Todos los animales Que el centro de rescate No puede liberar Si se dieron cuenta en su recorrido Vieron guacamayas Que son de las más impresionantes Que podemos ver De lo que sucede En el tráfico ilegal Y de la tenencia como mascotas Se pudieron dar cuenta Que muchas de esas guacamayas No tienen plumaje Sus plumas Están Totalmente Caídas Y esto es debido Al cautiverio De 10 15 años En una jaula Pequeña Donde el animal No tiene ningún entretenimiento Se va a estresar Y Va a comenzar a arrancarse Las plumas Ahora que estamos pasando Donde están las guacamayas Y pues nos están comentando Que Algunas que no tienen plumas Pero ellas mismas Se las quitan Porque estaban en jaulas Muy pequeñas La mayoría de estas Pues eran mascotas Y han sido rescatadas Y están aquí O sea No me gusta normalmente Como grabar esto De animales encerrados Pero es para crear conciencia Que es lo más importante No hay que comprar animales Salvajes O sea Los animales salvajes O silvestres Son para estar En eso En el área En el campo abierto Donde tienen que estar Al darse cuenta De todo esto Del recorrido Encontraron Los 5 felinos Que habitan Guatemala El jaguar El puma El ocelote El tigrillo Y el yaguarundi Son animales Que por diferentes razones No pueden ser liberados En el caso del jaguar y puma La historia es Animales que tienen que estar Con su madre Durante dos años Y les tienen que enseñar A cazar Estos animales Ya vinieron adultos Ya vinieron jóvenes Desnutridos Y nosotros los logramos recuperar Y esa es la causa Por cuales no pueden devolverse A su medio ambiente natural Muchos de los felinos Que están aquí Ya no saben Cómo es vivir En su hábitat natural O sea No saben cazar No saben convivir Con demás felinos Y pues por lo mismo No son liberados No todos los animales Son aptos a liberarse Entonces Los conservan aquí En unos recintos Para que pues Continúen con su vida Y podamos crear conciencia Acerca del tráfico ilegal De animales Vamos a comenzar Desde el más pequeño Que es el Margai Que alguno tiene una amputación O fueron tenidos como mascotas Durante largo tiempo Y muchas veces La gente los lleva Con los veterinarios Que no son conscientes Y les amputan las garras Eso es para tenerlos En la casa Y para tenerlos Muy dócilmente Digamos El otro ejemplo Es los ocelotes El ocelote macho Tiene amputada una pata Que es debido A los problemas Que suceden Durante el transporte De los animales Cuando son jovencitos Debido a que Los animales No tienen Como son ilegales Los tienen que llevar Escondidos Los llevan En malas condiciones Y a veces Una fractura La tienen Y el animal Se le pudre Y se infecta Y cuando vienen Aquí al centro Tenemos que proceder A una amputación Porque ya no es posible La recuperación En el caso del Yaguarundi Vino con un problema Genético de su columna El cual hace Que sea difícil Que él se adapte A su medio ambiente natural Tiene una distrofia De la columna Entonces No está apropiada Para que él pueda vivir Y sobrevivir En la naturaleza Saben El centro de conservación Arcas Me gusta Por el sentido Que tiene Bastante rótulo Cuando están Haciendo conciencia La persona Que diga Que no están Haciendo conciencia En este centro De conservación Por favor Hay que prestar Más atención A los rótulos Porque en todos Están mencionando eso Incluso Hay uno Donde menciona El decreto de ley En el que Está prohibido El tráfico de animales La idea De este centro De la biodiversidad De Arcas Es que la gente Se concientice Y sepa Lo que estamos haciendo En el tráfico ilegal Cada animal Que ustedes ven acá Tienen una historia Que contar Y eso es la idea Que la gente Conozca Que si Tienen un mono En la casa Su mamá La cazaron Y la mataron En el bosque Para quitarle el monito Entonces Eso es La idea De este lugar Muchas veces La gente cree Que está visitando El centro de rescate Se los decimos Desde que ingresan Al centro Y si tienen dudas O preguntas Después de hacer Un recorrido Nosotros estamos Dispuestos A resolvérselas El centro de rescate De Arcas No tiene acceso Al público ¿Por qué? Definitivamente Es por el hecho De que los animales Están en procesos De rehabilitación Tanto médica Tanto etológica Y tanto física Entonces Estos animales Lo que nosotros Tratamos de hacer Es evitar el contacto Con el humano Para que tengan Mucho más Chance De sobrevivir En el medio ambiente Natural Cuando nosotros Procedamos a liderarlos Realmente el jaguar Es impresionante Es el felino Más grande De América Es impresionante El tamaño Y me da tristeza Cómo se pierde Su hábitat Cómo hay cazadores Pero creo que Venir a estos lugares Es bueno Porque nos crea Conciencia Sobre Este tema Del tráfico ilegal Y la caza de animales Que A veces No lo oímos En nuestras burbujas Los animales Siempre han estado Este es su hogar La selva Y Los humanos La invadimos Pero tenemos Que respetarlos Y este lugar Lo importante Es que hagan conciencia Y me gusta Espero que ustedes También estén Tomando conciencia Y Estos animales Están aquí Porque no pueden ser liberados O sea Seguramente el jaguar No sabe Qué es cazar Le dan comida Entonces lanzarlo A la selva Sería Lanzarlo a la muerte Prácticamente La idea Como les dije En un inicio Arcas Su objetivo principal Es la rehabilitación De la fauna silvestre Pero durante este proceso Que llevamos 30 años De De estar trabajando Nos hemos dado cuenta Que si no educamos La gente Sigue viendo Los animales Y sigue teniéndolos Como mascotas Y sigue teniéndolos Comprándolos En las carreteras O en diferentes lugares Para poderlos Tener en la casa Entonces la idea De este lugar Es educar Concientizar Y que la gente Se vaya con un mensaje Diferente al de un zoológico Diferente En un zoológico Nunca se van a exponer Animales con amputaciones Nunca se van a exponer Animales que no tengan plumas Porque se ve mal visto En un zoológico En cambio aquí Eso es lo que queremos Entonces la idea Es que la gente Tenga el mensaje Y se lo puede ayudar El que la gente crea Que este es un lugar Que es un centro de rescate Y que nosotros estamos Lucrando con estos animales Es totalmente falso Nosotros Esta parte Es educativa Y se hace Como pueden ver en el ticket Dice Donación de 25 quetzales Que es lo que nosotros Utilizamos Para el mantenimiento Y en un momento Pensamos que esta parte Del centro Nos puede ayudar A nuestros programas De rehabilitación En el centro de rescate Realmente el recorrido Aquí en Arcas Este centro de conservación Ha sido muy bonito Vamos a continuar Nuestro recorrido Pero realmente Ha estado muy bonito Porque creo que al final Están cumpliendo eso Ser un centro de conservación Crear conciencia Y pues los animales Que ya no pueden ser Redisertados Pues lo mantienen aquí En su exhibición Para exponernos al mundo Y crear esta conciencia Que necesitamos No hay que decir Que no vengan Vengan Porque hay que crear Conciencia Que no hay que decir Gracias por ver el video